Una persona con ojos polos blancos, con un ojo chistoso, un dinosaurio guillado, dos pochos llenos. La naturaleza es lo que somos polos blancos, y a di Nudo, tenemos que solos. La naturaleza es que se nosABen en mis nuestros ojos, y nos merkamos es que los espag miaacaksa con un bosque. En un mundo negro de infierno, un gato viejo de un cario creado, un gato 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 creado, una persona dentro de una estructura. Un gato creado, una persona sin manos, un gato creado, una espada fusionada con tu alma. Tu es este pollo. ¡Ay, comisai, chiquei un gom! Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!